La selección granmense de béisbol femenino intensifica su preparación previo al campeonato nacional. Cuando se los restan dos semanas para el inicio del evento, se alistan en todas las áreas del juego haciendo énfasis en la ofensiva. La preparación actual está marchando bien, estamos cumpliendo todos los parámetros que hemos previsto para esta etapa. Pienso que estamos en condiciones de obtener el título que perdimos hace dos años. El principal aspecto es que estamos trabajando en la ofensiva, que vimos bastantes dificultades con la ofensiva de algunas de las atletas, que son claves en el equipo. Y en eso estamos haciendo hincapié. Lo demás no nos preocupa tanto. Las atletas reconocen la calidad del entrenamiento que les permitirá tener un buen desempeño en la competición y lograr así su meta de estar entre las primeras del país en esta disciplina deportiva. Todos los días es un entrenamiento, hacemos un entrenamiento fuerte para poder, cuando llegue el día de la competencia, poder tener resultados que hemos tenido aquí como entrenamiento. Bueno, hasta el momento todo va marchando muy bien, estamos preparando en el fildeo, en el picheo. Estamos entrenando fuerte para presentarnos al campeonato, esperamos tener buenos resultados y a ver si hacemos campeones. Al evento previsto a desarrollarse del 23 al 30 de septiembre asistirán los equipos de Pinar del Río, La Habana, Ciego de Ávila, Camagüey, Santiago de Cuba y el territorio sede. Granma es uno de los conjuntos más jóvenes que intervendrán en esta LID con un promedio de edad de 22 años. Rosa María Torres Montalbán, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.